Se anunció la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para Chicos Sin Cuidados Parentales. ¿Cuántas veces hemos hablado de chicos y chicas, que en total son 9.000 en la Argentina, que lamentablemente por distintas condiciones nacen y crecen sin su familia de origen? Y en este caso hay en el sistema, tanto público como privado, algunas instituciones que se encargan de acoger a esos chicos. Por ejemplo, aquí en Mendoza tenemos familias cuidadoras. Además, el compromiso de estas familias cuidadoras no es nada sencillo porque justamente implica someterse a una serie de condiciones para durante una determinada cantidad de tiempo poder cuidar a un niño o a una niña. Bueno, lo que se decidió ayer fue la ampliación de la UAH para este sector en particular y vamos a compartir con ustedes lo que decía la titular del ANSES Fernanda Raberta y además el presidente Alberto Fernández. Estamos acá para abrazar a aquellos nenes y nenas que aún con esas condiciones económicas y materiales que genera el Estado, igual no pueden crecer donde tienen que crecer. Por distintos motivos y acá quienes cuidan a los nenes y a las nenas lo saben, por motivos que mucho tiene que ver con tragedias personales y familiares. Y créanme que soy una convencida que además de construir condiciones materiales tenemos que construir condiciones afectivas, condiciones amorosas. Créanme que soy testimonio de quien puede crecer rodeada de amor, puede ser feliz. Así que lo que yo quiero es agradecerles a quienes están acá que ahora van a tener una ayuda más del Estado a través de este anuncio que se va a realizar acá. Pongan todo lo que tienen para poner, todos los abrazos, toda la alegría, todo el amor porque esos nenes y esas nenas se merecen ser felices, igual que los nenes y nenas que crecen con sus familias. Y la verdad es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tiene una sola palabra lo que estamos haciendo. Justicia. Justicia. No hacemos otra cosa más que justicia. Si alguien piensa que estamos gastando plata, miren, soy feliz de gastar la plata en la justicia social. No hay nada más lindo que gastar la plata en darle igualdad a los argentinos y a las argentinas. Gracias.